Música ¡Ven a Patricio Morales! ¡Ven a Isabel Rencón! ¡La hija de Pancho! Música No me olvides mi amor, te lo ruego Si me olvidas, ¿qué será de mí? Música No me olvides mi amor, te lo ruego Si me olvidas, ¿qué será de mí? Si tú me olvidas, yo quizá me muero Y si me muero, tú vas a sufrir Música Y entonces mañana vas a lamentar Ay, el pobrecito se murió por mí Música Y entonces mañana vas a lamentar Ay, el pobrecito se murió por mí Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no, vida mía No me hagas sufrir Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no, vida mía No me hagas sufrir Compadre, Mike Montero, Ibargo Ruiz, y Orlando Bañero, pa'udabar Pa' las reinas, y de Cecilia Maya, y Chiara Castillo Alguien preguntan por la vida mía, no le digas que tomas la voz Alguien preguntan por la vida mía, no le digas que todo acabó Más bien dile de que tú eres mía, y que solo nos da para Dios Ay dile que te quiero como digo yo, que tú eres la dueña de la vida mía Dile que te quiero como digo yo, que tú eres la dueña de la vida mía Perdóname, 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 que te prometo que nunca te vuelvo a engañar Perdóname, 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 que te prometo que nunca te vuelvo a engañar Liborio Yance, Roberto Zambrano, y Lucho Barrio